Fueron decenas de mercados solidarios los que enviaron a las oficinas de Azucasa en Jorge para ser entregados a las personas más necesitadas de nuestro municipio. Elementos básicos de la canasta familiar que llegaron a quienes realmente lo requieren. Siempre se ha tenido prioridad por aquellos seres humanos que por la avanzada edad, los quebrantos de salud y la falta de familiares cercanos pasan los días soportando el hambre y la pobreza. Pero afortunadamente hay personas que destinan parte de su presupuesto para comprar mercados y hacerlo llegar a través nuestro, demostrando un voto de confianza en la labor social de Azucada y el canal comunitario. A quienes han colaborado y siguen haciéndolo de manera anónima, le agradecemos en nombre de todas estas familias. Pobres económicamente, pero ricas en regalarles bendiciones a todos ustedes y asegurarles que los mercados llegaron a quienes realmente lo necesitan. Recordarles las palabras sagradas de Jesucristo, que muy seguramente escucharán algún día. Venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer.